¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy vamos a estar probando helados veganos con mi familia Se los presento... ¡Luli! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube Vamos a probar helados veganos Hoy estoy hoy con mi familia Luli, mi hermana, mamá Llorita, Adriancito y Rama Ok, falta flor pero bueno, nunca respondió, no sé, se hizo la estrellita Me mandaron helados de Ainara que tienen un montón de sabores que limitan a los helados no veganos Bueno, nada, vamos a ir probando los gustos de cada uno de nosotros Y van a ir puntuándolos del 1 al 10, ok, que tan ricos son Les cuento, el más que hay que ir acá, está a mi izquierda, sí Él es súper carnívoro, sí, box Ok, bueno, tenemos todos estos gustos que están viendo ahora en este momento Bien, y vamos a empezar de izquierda a derecha, sí, a probarlos El primer potecito tiene coco con dulce de leche y Tramontana Mira, a ver, a ver... ¡Bum! ¿Por qué están diciendo a ver? A ver, bueno, 3, 2, 1... ¿El coco? ¿El coco? Tiene mucho pez, sí Se re nota el coco rallado, ¿no? Pero es más suave, Irmán Pero es más suave que otros cocos Está bueno Sí, me gustaría que se sienta más, capaz Para mí está bien No, a ver, un poco más dulce de leche Más dulce de leche le agregaría Más dulce de leche le agregaría Está bueno Pero, a ver, qué puntaje le ponen Empezamos tranquis Uy Es el procedimiento Siete Siete, pues yo no soy mi amante de loco Yo le ponía más, pero vamos a ser primero Yo también, lo voy a poner bajito porque es el primero bromo ¿Vos? Siete Siete, bien Siete Un, seis Ok, un siete Ese es Tramontana Sí, vamos con Tramontana A ver Tres, dos, uno Está bueno Está muy congelado Me gusta más que el otro Está re frío ¿Te gustó más? Ocho Tiene más sabor Yo no le puse puntaje al de coco, creo Le pongo un seis Ah, bueno Le pongo un seis A este le pongo Uh, le pongo una cintina de un tío Bueno, yo le pongo un siete cincuenta Oh, oh Qué exquisita Tenemos Este bote tiene Alfajor de un rincón vegano Que son los alfajores veganos Y mantecol Vamos primero con el alfajor Está bueno ¿Tiene pedazo de alfajor? Está muy bien loberado Pero no me gusta ese sabor Siento tan algo Igual más allá de que a uno le guste o no le guste Porque tendríamos que ver también es que está Hay que pensar que esto no está hecho con leche Sí, la verdad que está Ni crema Está muy cremoso Está muy lograda la consistencia del helado Y alta variedad de sabores Había un montón más Y la consistencia Porque en general el helado vegano te da un heladito de agua Y esto está muy cremoso Ok, vamos Tres, dos, uno No, no No, no, no Está muy bien logrado No, no me gusta el mantecol Este está riquísimo Tiene pedacitos Me gusta que todos tienen pedacitos Es cierto El mantecol es maní Parece mantecol Es mantecol Está re bien logrado A mí no me gusta el mantecol No me gusta mucho el maíz Pero está muy rico Está muy bien hecho Parece mantecol La verdad es que me gusta el mantecol Está muy bien Está bueno, no? Para el que le guste el mantecol Está bueno Ese me gustó mucho Le pongo un 8 la verdad Yo también Yo también Yo un 7 Pero porque no me gusta el mantecol El hater va muy bien 7.50 Bien Pero papá pone todo No es una aspiradora Blanco Acá tenemos Chocolate de Ainara Y chocolate blanco Chocolate Ainara es tipo Como el chocolate De la casa Claro Así que vamos probando Tiene mucha pinta Tiene mucha pinta ¿Cuál? Chocolate dale ¿Cuál es el blanco? El blanco Tres, dos, uno Tiene gusto Se me abrió un pedazo grande ¿Qué es? Me parece que Ay, ay, ay Abellana puede ser Pero es más fruto del bosque No? Tiene algún fruto rojo Sí, tiene un dejo Está buenísimo Está rico Parece como frambuesa 7.50 No, 8.50 Yo le pongo un 9 8.50 Está para más cerca al 9 Solo porque no soy amante De los frutos secos Ok, vamos con el chocolate blanco Tres, dos, uno No, no El chocolate blanco Mmm EW EW Es el chocolate más blanco Más chocolate blanco Así que igual Un nueve es solísimo Y pongámosle un 10 Che, estoy para más 50 igual, eh No, no Que yo no vengo reservando para el Nutella Claro, si bien Acá tenemos Frambuesa con chocolate Y banana split Uhhh, banana split Vamos con el frambuesa con chocolate primero Tres, dos, uno Uh Mmm Muy organizado Bien Es frambuesa A ver Mmm Tengo que probarlo No, no, no A 40 cucharadas Está bien la frambuesa también, eh Qué rico Está muy bueno Este tiene mucho gusto a frambuesa Este está como los chocolates, eh Mmm Este está como los chocolates A mí no me suelen gustar los helados de frutas Pero este está muy bueno O sea, me lo pediría con un chocolate Bueno, tres, dos, uno Mmm Es bueno Mmm Mmm Es bueno El otro formula con chocolate Está rico, pero le falta dulce de leche Este es más banana Parece más banana Solo Para el listo del punto justo A ver A mí me gusta mucho comer mucho dulce de leche A ver A ver A mí el dulce de leche vegano me parece bien palagoso Me parece que está del punto justo Mmm No, no No Va, pero... ¿Vos? Este le va a jugar un poquito, eh A siete A siete A siete Yo le doy un ocho Yo le doy un ocho No, no, dale Marroc 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 o Marroc 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 Uff, ese dulce de leche tiene una pinta Yo pensaba Bueno, eso es el dulce de leche Tres, dos, uno No, no te lo comiste No, no te lo comiste Está muy cubido Un dulce de leche Dulce de leche Dulce de leche Igual tiene gusto dulce de leche de almendra Si, eso voy a decir también Es dulce de leche vegano Es dulce de leche No es... Me pregunta mucho que es vegano El gran dulce de leche Me gusta Y el dulce de leche No es dulce de leche Ni eso, no es dulce de leche No, no es dulce de leche Le siento como... 8.59 ¿No es? Le siento mucho gusto al alfajor de maicena Y... Yo también También Le siento ese mismo sabor Es en ese mismo dulce Bueno, vamos a ver Para cortar con el espalada Si, si, eso Si Nooo Miren esto Bueno, perdón, pero salió mucho Si Tiene Un pedazo de marro Bien Tres, dos, uno Esta es una fiesta Esta es una fiesta Este está muy bueno Un 7... Un 9.50 Está bueno porque no es un calabozo No, 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 no Bien Llegamos al final Acá tenemos dos cosas Es Nutella Que en esta familia somos bastante fans de Nutella Bueno, y por otro lado la mente agranizada Que acá somos team mente agranizada No, ¿A vos gusta mente agranizada? Yo, yo creo que voy a buscarlo Porque la mente agranizada Con chocolate Igual quien fue el asesino que menstruó a Nutella con mente agranizada Sí, muy mal Eso ¿Cómo? ¿Ainara eso? ¿Lo pediste o no? Sí, lo pedí No ¿Listo? Tres, dos, uno Ya, a mí lo pesó Dos ¿A que le gustan las mentas? Este es fabuloso Claro Es fabuloso Te digo que está bárbaro Tengo la misma sensación de... No, no, no No, no No, no No, no Dale Tres, dos, uno Va Uy, me enamoré Mmm, el 10 Llego el 10 Ok, bueno Top 3 ¿Cuál es el top 4? El narro Este... ¿Rambuesa? Rambuesa Y el chocolate y el hielo Ok Hago el top 4 porque el tercero está compartido Será que se te cante porque no Marro, Nutella Y chocolate blanco y frambuesa con chocolate O sea lo que dije yo Ok Ah no, Nutella pusiste bueno en medio No, no Yo Frambuesa Chocolate blanco Voy a poner cuatro también Nutella y Marro Ok Bien Yo Nutella Chocolate de Inara Y chocolate blanco Y yo Nutella Eh... Marro Y chocolate blanco Y chocolate blanco Estamos todos en la mesa Pero después bueno, frambuesa también No, no, pero escucha la meta granizada tiene... Bueno a papá le dejamos la meta granizada y ahora se apaga todo y nosotros... Eh... Un promedio de puntaje... Muy bueno Muy bueno y es recomendable todos los helados Eh... La verdad que sí Después los gustos uno tiene distintos gustos pero son recomendables Yo tenía miedo porque les digo la verdad me mandaron los helados y dije bueno mi idea es hacer un video probándolos y que se yo Pero bueno, no sabía si nos iban a gustar o no Y la verdad que... Que me quedé muy contenta Altos sabores y muy buena data porque tienen un montón de gustos Así que... Aplausos Bueno gente, gracias a todos por ver, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Si les compuesto, díganme que quieren que les haga probar a mi familia Y los voy a tener acá explotados Probando tu familia Adiós, gracias a todos ¿Cómo baila? Julieta Julieta Julieta